Y el pobre tonto que vive contigo creyó en tu querer Alargarla que tiene a su lado un amor de verdad Y en la santo te mueres de ganas por verme otra vez Desdudo en tu cama, haciéndote amor Nada puede llegar Una tremenda, tremenda inspiración de Víctor Rosolí se llama ¡Niégame! J.J. Media Producciones Hicimos un acuerdo para decir adiós Tan solo por orgullo de matar a los dos Y nos arrepentimos de aquella decisión Entregando el cuerpo y no el corazón Y ya no puedo vivir esta vida así de vacía Que cantiga el silencio sollozo de la soledad Ya atraviesa mi alma por dentro porque no eres mía Y tú vives la tuya Tengo un fondo oscuro Y el pobre tonto que vive contigo creyó en tu querer Alargarla que tiene a su lado un amor de verdad Tengo un fondo oscuro Tengo un fondo oscuro de ganas por verme otra vez Tengo un fondo en tu cama, haciéndote amor No lo puedes dejar y dices No lo puedes dejar y dices Si eres tan seguro que finges en el amor Si todavía tu cuerpo te pertenece a mí Llega todo lo que quieras Que por mí sigas sufriendo Y si vuelve por fuera Ay, pero te quemas por dentro Llega todo lo que quieras Que por mí sigues sufriendo Disimula bien por afuera Pero te quema por adentro Y empezaré tu castigo Relaxé tu fantasía Porque viviste contigo No lo olvidas todavía Y no olvidas de mi amor Y baila mi switch Se mami vengo mami Y baila mi switch Y sé que te gusta a ti Y baila mi switch Se mami vengo mami Y baila mi switch Y sé que te gusta a ti Ese movimiento va a mí Y sé que te gusta a ti Ese movimiento es así Y sé que extrañas tú de mí Confirma La gente de la canteraria Ese movimiento va a mí Es el que sí gusta a ti Y ese meneaíto es así Y es el que extraña tú Ahí menea lo Poquitito Mami menea lo Su besito Ahí menea lo Poquito Mami menea lo Es el besito Muevelo, muévelo Muevelo, muévelo Ahí menea lo Poquito Mami menea lo Poquito Bújeme el bájole ¡Bújeme el bájole! ¡Ay, ménéalo! ¡Un poquito! Bájole el bájole ¡Ay, ménéalo! ¡Fortidó! ¡A mí, ménéalo! ¡Ay, ménéalo! ¡Muébelo, molo! ¡Fortidó! ¡Muébelo, molo! ¡Ay, ménéalo! Un poquito! ¡Má, ménéalo! ¡Fortidó! ¡Fortidó! ¡Gracias! 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 Pero estoy seguro que enriquece el amor Si todavía tu cuerpo me pertenece a mí ¡Gracias! 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 Llega todo lo que quieras Que por mí sigues sufriendo Y si muera bien por fuera Pero te quemo por dentro ¡Gracias! 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 ¡Narima, puesta ese! 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 ¡Narima, puesta ese!